Bienvenidos a María Laria, Bajo la Luna, hoy es viernes finalmente, que difícil, nos costó llegar aquí, Ready Corea, ¿cómo tú estás? Muy bien, tengo a una excelente abogada, además de ser una brillante abogada, es una excelente profesional, pero además tengo el privilegio de contar no solamente cómo es mi abogada, sino es mi amiga, ¿cómo tú estás, Adi? Bien, hoy es viernes, Adi Alvareda, vamos a hablar más adelante con Harry Tapia, que es experto en ley de inmigración, pero antes, ustedes saben que llevo tres días tratando de hablar con Nelva Ortega Tamayo, que es la esposa de José Daniel Ferrer, se me ha caído la llamada, ayer se me cayeron como cinco veces. Finalmente, yo pude lograr que ella me diera un testimonio, y vamos a dejarle a ella que hable todo lo que sucedió en el juicio de ayer, que obviamente saben que es injusto, porque obviamente él no hizo nada de eso. Según lo que ella me está diciendo, le dieron nueve años, pero todavía la sentencia no es hasta marzo 12, pero ayer tuvieron cinco testigos, que según ella no tenían ninguna coherencia en lo que estaba diciendo uno con el otro. Pero vamos con el testimonio de Nelva Ortega Tamayo, que es la esposa de José Daniel Ferrer, el director de la Unión Patrioteca Cubana, Unpacu, que lleva ya encarcelado más de cinco meses. Adelante. Vamos. En fin, fue, se demostró la incoherencia, se vio más que nada la incoherencia entre los testigos y el vicioso acusador, la supuesta víctima. Y otra cosa que se vio fue el juicio de que dos testigos a favor le dijeron cuando llegaron allí que no darían el juicio que sería en el día de hoy, por lo cual no vinieron, no vinieron para su casa, para su hogar, y luego con tanta insistencia lograron, le fueron a buscar a las ocho de la noche. Estos testigos, una de ellas, son matrimonios, y la mujer era la que había la cumpleañera, la de los primeros años. En ese momento, ella actuó, decía que luego de la dichosa, del horario que dice Sergio, que fue la dichosa golpiza, él regresó a la casa de ella y él no tenía ningún tipo de lesión. Eso lo demostró, a pesar de que el presidente del juzgado quiso cambiar las cosas y dar otro punto que no era el adecuado, tanto de que estableció, de cierta manera, tanto al esposo como a ella, le quiso condenar o decir que podían darle la pena de perjurio, o le podían implantarle, porque salió un documento en el cual ellos habían firmado, que decía todo tipo de barbaridades, mentiras, y ellos dicen que ellos dieron su declaración, cada uno por separado, y firmaron un documento que no leyeron, pero contaban que leyeron, que estaban en ese momento total, y como ellos habían contado las cosas, ¿no?, como estaba ahí. Es decir, y el último señor, el tercero, que fue Francisco Blanco Robinson, lo tenían amenazado, el hombre también, le fueron a buscar, pero le decían que si iba, le podían apresar. Ese señor también fue allí, y dijo de que lo vio el día 21, y no tenía lesiones, que estaba en espera de José Daniel, y que necesitaba hablar con gente para pedirle perdón. Esto es todo, es decir, fue cinco testigos, que yo tenía y al final, porque no había lesiones, no tenía lesiones, ese señor, no tenía, se fue sin problemas, no se fue caminando calpajo, no había dolores que se vieran, que demostrara algún tipo de traumatismo. Para nada, hay violencia que dijo, que tal, como dijo un médico criminalista, de haber tenido esas lesiones como tal, que tenía que haberse atendido en 24 horas, si no se hubiese con los hematomas, podía haber muerto. Sin embargo, salió a las 72 horas después, por lo cual, da mucho que pensar de lo que él pueda, de lo que él no quería salir de la sede sin dinero, sin tener recursos. Es decir, se ve que era más interesante, y que si lo hizo, podía estar colaborando de otra manera. Lo tocaron porque allí trataron de tocar todos los medios que no se tocara nada político, nada, en ningún término político, eso lo tuvieron todo el tiempo, trataron de hacerlo. Pero se vio, en pocas palabras, de que simplemente lo único que tenía a favor era el hecho de que hay una doctora que le atendió, y un señor que le atendió tan bien, y otro médico que le atendió por la parte de terapia. Pero para las lesiones que demuestran, él simplemente se puso, para las lesiones que sacaron, simplemente tuvieron un tratamiento conservador, y estuvo por dos días. Y las lesiones que él dice haber tenido, le hubiesen llevado a terapia intensiva, y hubiera estado hasta muerto, de no haber tenido una atención médica en cuanto antes, en su momento, y ya tuvo 72 horas después. Al final, a pesar que el presidente trató varias veces de callar, no hay duda que estaba con el regimen, el abogado hizo un buen papel y se mantuvo hasta que terminó su exposición, en el cual explica que no solamente no hay lesiones, demuestran que no hay lesiones, los mismos testigos que le dieron, sobre todo vecinos, que no tenían nada que ver con la organización, porque los dos que fueron, que son activistas, ellos quisieron denigrar, destruir esa prueba, por el hecho de que él es su líder. Pero en el caso de los vecinos, no pudieron decir eso. Y al final, la fiscal sí decidió que se mantenía con los años que él pedía, nueve para José Daniel, ocho para José Pupo, y para Fernández, el infelizante, siete. Eso se mantuvo. El presidente pidió que, por favor, si le deseaban a alguno hablar, que lo hiciera, y José Daniel, como no le habían permitido prácticamente hacer su defensa, ahí trató también de hablar, y nuevamente le frenaron varias veces tanto, de que para ya terminar rápido, él lo que termina diciendo, igualito que la campaña que él ha convocado, yo soy el carcuso. Todos los que yo voy a mencionar están mintiendo, han mentido, y yo soy el carcuso, Sergio, yo soy el carcuso, y fue explicando por cada uno, yo soy el carcuso a la fiscal por difamar, yo soy quien acuso a toda la seguridad del Estado que está aquí, a toda la PNR, a todos los represores que están, a todo el Minin, a todo este sistema dictatorial, a sus mayores dictadores que son Paul Castro y Díaz Caracus. Ese es el bebé, como a usted, más que nada el presidente. Usted es el presidente, pero no hay duda que usted está con el régimen. Usted, desde el primer momento, no ha hecho otra cosa que querer frenar el trabajo que está haciendo el abogado y estar apoyando lo de la fiscalía cuando usted tiene que ser imparcial. Usted tiene que ser negra y no lo ha hecho. Eso usted lo tiene que hacer y no lo ha hecho. Sobre todo también el hecho de que en los testigos de defensa ha querido destruir lo que están diciendo, y sobre todo a todos los que han terminado, que han mostrado la palabra de impacto, han tocado la palabra represión, que han tocado la seguridad del Estado, todas esas palabras, usted no lo ha utilizado a la hora de describir en la secretaría. Es decir, yo le acoso a usted por ser imparcial. Yo le acoso a usted por estar con el sistema. Yo le acoso a usted por no cumplir con lo que usted firmó y juró en algún momento cuando se va. Y ahí uno rápidamente pararon, porque eso fue todo el tiempo. Mientras lo estaba diciendo, lo iban parando, lo iban frenando, pero José Daniel determinó y se terminó el piso. El día 12 se hace la sentencia, se terminó el juicio. Más de 12 horas en juicio, más de 12 horas que estuvieron haciendo ese juicio. Salimos cerca de las 13 de la noche. La seguridad, imagínese. Y en el día de hoy, fue la visita. Él se mantiene, él agradece a todas las personas que estuvieron día tres días, y que sobre todo en el día de ayer, con la preocupación, ve cómo está, qué es lo que estaba pasando, qué estaba ocurriendo, si se estaba dando la fuerza, cómo era la fuerza que se estaba realizando. Lo que sí pidió, que se hiciera público, de que, por favor, que les retaba, y que todo el mundo que quisiera, si quiere también retar, a todo el que quisiera, a todo el que deseara retara, para que pusieran el video completo. Que no pongan pedacitos, como normalmente dicen en la televisión Juana, que retaba aquí. Pusieran el video completo, que pusieran las horas que se hicieron, no con visiones, sino con todo lo que se plasmó, porque ahí se demostró de mil maneras, que ellos son inocentes, lo que ya sabemos, lo que ya sabemos, y lo que mantenemos difíciles. Son inocentes, pero en estos días, hasta que el día 12, cualquier cosa puede pasar, y ya conocemos. en un sistema dictatorial, estas cosas, enhorabuena, que ocurren. Muchísimas gracias, he tenido que hacer este audio, porque, ha sido bastante complejo, a la hora de la comunicación, y espero que sea productivo, muchas gracias por la invitación, y por las que aprendí. Ok, ese es el testimonio, de Nelva Ortega Tamayo, que es la esposa, de José Daniel Ferrer, ustedes todos son, están pendientes, y son testigos, desde que el lunes, yo estoy tratando, de hablar con ella, hablo con ella, antes del programa, y cuando empezamos el programa, le cortan la comunicación, entonces obviamente ayer, cuando finalmente, pude hablar con él, porque el día antes, el día del juicio, le confiscaron el teléfono, antes de entrar, y el juicio duró, 13 horas, ayer, se cayó la comunicación, cinco veces, por eso entonces, utilicé esta grabación, estamos esperando, muchas gracias Freddy, la presencia de Harry Tapias, que es abogado de inmigración, pero mientras tanto, porque quiero hablar, de la ciudad de santuario, de los condados santuarios, de los estados santuarios, y la legalidad, de que si inmigración, que es federal, o sea, si una ciudad, por ejemplo, como hace poquito, hubo un ciudadano salvadoreño, que violó a una muchacha, obviamente, si ese condado, o esa ciudad, no le da la información, a inmigración, que es federal, de que esa persona, es indocumentado, y podrían deportarlo, entonces, están yendo contra la ley, esa es la pregunta, que le voy a hacer a Harry, cuando venga, pero tú como abogada, Adi, eso no es una violación, de la constitución, de los Estados Unidos, yo sé que es un punto difícil, yo sé, no, y no es, mi área de, yo sé de expertise, yo sé, yo sé, pero, esa es la, la misma pregunta, que yo, que yo tengo, actually, para mí, es una violación, porque, es una, hay una ley federal, la ley federal, dice, you know, que, que, si estás aquí, ilegal, te pueden deportar, y mucho más, si cometes un crimen, y, cuando, y estar ilegal, es un crimen menor, pero es un crimen, ¿cómo? O sea, estar ilegal, es una violación de la ley, aunque es un crimen menor, pero sigue siendo una violación de la ley, es una violación de la ley, sin, sin duda, es una violación de la ley, eh, y ese es el punto, que yo voy, yo no sé, cómo lo, justifican, que los Estados, pueden, eh, hacer, you know, tener, Los Sanctuary City, esto que, en, es violación de la ley federal, es lo que yo creo, claro, ellos se, se toman, hubieron mucho, mucho, eh, muchas leyes, que pasaron, eh, empezando, esto empezó, eh, aquí en la Florida, empezó en los 80, pero, en los Estados Unidos, que decía, empezó en los 80, y han habido muchas leyes, que han, eh, entre, leyes federales, y leyes estatales, que están, pero a ver, cuando hay una ley estatal, y eso ha pasado con, muchas otras leyes, cuando hay una ley estatal, no siempre la ley federal, tiene que predominar, ante la ley estatal, yo recuerdo que aquí, cuando estaba, bueno, todavía está Carlos Jiménez, en el condado, decían, no, el problema es, que entonces ellos quieren, que nosotros los metamos en la cárcel, cuando termina, eh, la sentencia del crimen, ellos quieren, que los mantengamos en la cárcel, para deportación, pero entonces, ¿quién paga eso? según Carlos Jiménez, el alcalde del condado, decía, que es que ellos, eran los que pagaban el dinero, y no la ley federal, sin embargo, eh, inmigración dice, no, nosotros siempre, we're gonna pick up the tap, nosotros vamos a pagar. el gobierno federal, le da dinero, al gobierno estatal, para estas mismas cosas, eso no es verdad, no es una excusa, claro que no, lo que, lo que hizo ahora Trump, que aguantó, pasó una ley, para aguantar dinero, eh, a las ciudades, que estaban siendo ciudades de santuario, a los estados, como Los Ángeles, como California, las leyes pueden ser, por el estado entero, como por ejemplo, aquí en la Florida, de Santis, pasó una ley, que, que, que no deja, que las ciudades, hagan, eh, ordinances locales, ordenances, que, que, que lo permite, so, el estado, lo puede pasar, y que es una ley, que aplica al estado, pero no es lógico, no es obvio, que sea así, porque tiene que pasar una ley, cuando eso es obvio, es un, es un, cuando el gobierno federal, entra aquí, y te recoge, por un, un crimen, claro, es un crimen, es porque tienen ese derecho, y para los estados, tomar esas posiciones, como, yéndole a lo que es la constitución, y a lo que es las leyes de nosotros, de este país, que son, no, leyes federales, las leyes estatales, toman, eh, acción sobre cosas, que son locales, la mayoría de los crímenes, eh, son, que son estatales, si son un crimen estatal, eh, el estado es el que lo, lo, lo trabaja, y los que lo penalizan, y los que, eh, pone las leyes para eso, pero, eh, es un, un tópico que no es tan, una materia gris, pero lo que yo no comprendo, por ejemplo, hubo, ahora hubo un nacional, eh, salvadoreño, que violó a una chica, y están pidiendo la deportación, hubo un inmigrante indocumentado, en San Francisco, que había sido deportado, cuatro o cinco veces, y violó a una nacional estadounidense, una chica, jovencita, entonces yo me pregunto, entonces el derecho, yo sé que todos, tenemos derechos, los indocumentados, tienen algunos derechos, pero como un derecho, de un estadounidense, no va a ser más importante, que un derecho, de una persona, que no es, ciudadana. Y los indocumentados, tienen derechos, hay derechos generales, en este país, derechos contra, violaciones, human rights, de violaciones, derechos humanos, de derechos humanos, y cosas así, hay derechos a, hay derechos a juicio, hay derechos a muchas cosas, pero, cuando tú estás en un lugar, no te da derecho a violar la ley, no nada más, claro, no es nada más que, que cometan un crimen, sino nada más que estando aquí, ilegalmente, es un crimen, ya tienen un crimen, es un, sí, es una violación de la ley, es una violación de la ley, porque, y esta parte, la palabra crimen en español, es más fuerte que en inglés, pero, Harry puede, explicar esto mejor que yo, pero, como yo la entiendo, es que, si tú entras, ilegal, al país, es un crimen, mientras que, si estás aquí, vamos a decir, una visa, y se te vence, es un acto civil, como una violación de leyes civiles, no es lo mismo, y esa parte, la podemos, se lo podemos, la mayoría de las personas, que están indocumentadas aquí, son por visas extendidas, lo que usted acaba de decir, sí, exacto, y eso no es, como yo entiendo, las leyes de inmigración, es que eso no es una, una ley criminal, sino es una violación, una ley, pero es, no es una felonía, sí, las leyes están divididas, en criminal, y en civil, entonces, eso sería, como, como una penalidad civil, pero, si un indocumentado, viola a una chica, bueno, ya eso es otra cosa, entonces, ya ahí es filonía, cualquiera que viole, no tiene que ser un, un indocumentado, puede ser cualquier persona, obvio, eso es un crimen, eso es un, pero, a ver, ahora Trump está pasando una ley, para que, quitarle el financiamiento, a las ciudades, condados, y estados, santuarios, exacto, y hay juez, hay un juez que, y no sé en qué quedó, porque la verdad que no lo ha seguido mucho, pero, hay un juez, un juez, William Orrick, que había pasado, una ley, esto fue en el 2017, aunque había pasado, a un ruling, a donde, una decisión, a donde, puso un injunction, nacional, y eso está enfajado, y no sé en qué ha quedado, la verdad, otra vez, Harry nos puede aclarar más, esos temas, está en camino, está en camino, pero, yo, esos patriarcalos, y ya Trump había pasado, una, una orden de, sí, lo que pasa, es que a veces, algunos jueces estatales, entonces, they challenge, y entonces, los retan la ley, entonces, ahí está, voy a tomar un segundo, para ir al comercial, Freddy, porque sin comerciales, no hay problema, a mí siempre se me olvida, tú hiciste tus taxas ya, no, pero yo sé, con quién te lo vas a hacer, con Alex, con Alex Calguera, que estaba aquí con nosotros, pero, yo estoy diciendo, que lo deben de hacer también, además, que con Alex, que es excelente, con Aileen Turbay, que es de Compare Taxes, tiene 20 años de experiencia, solamente, desde 20 dólares, los taxes personales, y solamente, desde 90 dólares, las corporaciones, y el teléfono es, y lo voy a decir despacito, porque todo el mundo dice, que yo lo digo muy rápido, el teléfono es, apunte, 786-483-8789, repito, 786-483-8789, Compare Taxes con K, y está en Bird Road, antes que venga Harry, porque yo sé que a ti, te encanta la política, mañana, en la primaria, en South Carolina, Sanders, está liderando nacionalmente, lideró en las últimas dos, pero, en South Carolina, porque hay un líder afroamericano, de apellido Van Cliburn, que acaba de darle, el endoso a Biden, está arriba en las encuestas, aunque Biden gane mañana, en South Carolina, eso no quiere decir, que va a estar arriba en los delegados, pero el martes es super martes, ¿tú crees que es posible, hoy sale una encuesta Ari, que 76% de los demócratas, podrían estar dispuestos, para votar, por una persona como Bernie Sanders, que es declarado, él dice, socialista demócrata, ¿qué tú crees de eso? ¿Que defendió a Fidel Castro, el otro día? ¿Qué es socialista demócrata? Y eso es un oxymoron, eso no es una cosa, oxymoron, es una ridicularidad. ¿Pero tú crees que es verdad, que los americanos, estarían dispuestos a votar? No, yo espero que no. ¿Te preocupa? Sí, claro que me preocupa, pero te voy a decir, la mayoría de mis amistades demócratas, están super preocupados, sí, como no, yo no, no tengo muchas amistades, que están de parte de Bernie Sanders. ¿No? ¿De parte de quién están? Bueno, de parte de cualquiera, que no sea Bernie Sanders. Lo que pasa es, de la forma que yo lo veo, está Biden, está Amy Klawisher, y está Pete Buttigieg. Si los tres que son centristas, decidieran escoger uno solo, entonces le ganarían a Sanders, pero al dividirse el voto, el voto centrista entre tres, entonces está ganando Sanders. Eso es lo que pasa, porque, y eso es lo que yo creo, yo espero, que si Bernie Sanders fuera a tomar el candidacy, que muchos demócratas simplemente no van a votar, porque yo conozco muchos, muchos demócratas que están, y eso le favorecería entonces a Trump. Claro. Y entonces, ¿por qué está recibiendo tanto apoyo? Porque los jóvenes, por ejemplo, creen que no van a tener que pagar más de los loans, que no van a tener que pagar. No le podemos echar la culpa a los jóvenes. Mira, los jóvenes viven de teoría. Eso es lo que uno debe de hacer, cuando uno tiene 20 años, no tiene experiencia. La culpa lo tiene, la gente mayor. ¿Eres socialista contra el joven? No, la verdad que, en mi casa no se permitía eso. Pero te digo que se entiende más, porque es igual que los maestros, la gente que vive de teoría, y nunca la han aplicado, nunca han tenido experiencia, no entienden. Y entonces, cuando tú lees el comunismo, en un libro, suena súper bonito. Pero la práctica. Históricamente, ¿a dónde ha funcionado? En ningún país. En ningún país. Al contrario. Pero, como te digo, te repito, los estudiantes estudian teoría. Ellos no tienen la experiencia todavía, para saber la diferencia. Una persona que tiene 50 años, todavía está votando así, y mucho más para un socialista. Como dicen, que de jóvenes, son socialistas, los que tienen corazón. Y de mayores, los que tienen intelecto, entonces son republicanos. Pero yo me pregunto, o sea, en Florida, hoy Rick Scott, dio una entrevista a Fox, y dijo, si Bernie Sanders sigue defendiendo a Fidel Castro, y a Daniel Ortega también, Freddy, tú eres nicaragüense, ¿tú viste el video? Te lo voy a mandar mañana, donde él está defendiendo a Fidel Castro, de que ha logrado que el analfabetismo subiera de, creo que era 73 a 97, y esa, yo puse un artículo hoy en mi página, que realmente eso no es correcto. No es correcto. desde Batista, pero también defiende a Daniel Ortega. Entonces, ¿cómo es posible que una persona en el debate, el otro día, lo defendió? Dijo, bueno, yo estoy en contra de gobiernos autoritarios, pero no es autoritario, son sangrinarios asesinos, y dioran los derechos humanos. Mira, desde que están saliendo videos, sacando videos de él, él es un comunista, y no es un comunista, porque si fuera comunista, lo que es un hipócrita. Si viviera en Cuba, o en Nicaragua, o en Venezuela, lo respetaría más. Asimismo, porque dioran es un hipócrita, tienes tres casas, eres millonario, vas a hablar aquí de comunismo, no, por favor. Se lo sacó Elizabeth Warren, ¿no? Se lo sacó, y qué pasó con la... ¿Qué te parece Elizabeth Warren? No, no me gusta su teoría, y ella es muy suave para ser presidente de este país, pero sí me gusta como ella le contesta a ella. En Nevada hizo muy buen papel contra Bernie, exactamente. Pero también ella, realmente en las encuestas están muy abajo, y no solo eso, sino que ella mintió cuando supuestamente dijo que había perdido un trabajo porque estaba embarazada y no era cierto. Pero, a ver, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que de verdad cuál de los demócratas pudiera ser el mejor candidato contra Donald Trump? ¿O el menos malo? Es verdad, ninguno. Yo no lo veo ninguno fuerte, ninguno. Yo no quisiera ser demócrata en este momento porque no tienen, tienen una decisión bien difícil. Y tiene que ser unido que no voten por él. Y es lo que tú dices, el problema es que él es tan diferente a los otros candidatos que el pueblo, los demócratas están divididos entre demasiado candidatos que no son Bernie Sanders. Son demasiado. Entonces están, los votos de ellos están, si se fueran a combinar esos votos, él no pudiera sacar el ticket y ese es el rol. Pero a ver, de ser Bloomberg, que a mí no me gusta para nada. Yo sería Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Pero tú crees que un homosexual podría ser, ¿qué sería más factible? ¿Una mujer presidenta o una persona homosexual como presidente? Puede ser cualquier cosa. Ya tuvimos un moreno y la gente decía, nunca va a salir un vero. Mentira. La gente ya no piensa tan así, tan cerrada. O sea, ¿no crees que tiene que ver? Yo no creo que tiene que ver. Va a afectar algunos votos porque hay personas, además si son cristianos y eso pueden, y yo digo, tú sabes, cada uno tiene que pensar como piensa y esa es la libertad que tenemos en este país. Pero yo creo que hemos cambiado mucho de esa mentalidad. Si no, no hubiéramos tenido un presidente negro. Lo que pasa es que a mí me parece que mucha gente votó por Obama. Me parece que decir, ah, bueno, it's cool to have a black president. Yo creo que votar por una mujer porque es mujer y no porque es el mejor o la mejor candidata. O votar por un negro, no porque es negro, sino porque no es negro, sino porque es el mejor candidato. Para mí está racista votar porque es negro que no votar porque es negro. Votar porque es mujer sino votar porque no es mujer. Entonces, eso es lo que me pasa. Pero es lo, y a lo mejor porque yo no pienso en esas cosas cuando estoy mirando a los candidatos. No entiendo esa mentalidad. No debe ser. No debe ser. Porque no había comparación. Obama no tenía experiencia. en la raíz.